bienvenidos de nuevo al canal hoy os enseño a hacer esta estructura pop up que se trata de una cascada doble en la que una va en la misma dirección que siempre y la otra va al revés la verdad es que ha quedado muy original y me encanta el resultado final así que os voy a enseñar al paso a paso cómo hacerla lo primero que necesitamos es una cartolina de 27 x 10 centímetros a esta cartulina le vamos a hacer unos pliegues a 20 a 21 a 22 a 23 a 24 a 25 y a 26 centímetros una vez que ya tengamos todos los dobleces marcados lo que vamos a hacer es doblarlo en ambas direcciones de esa manera cogerá más flexibilidad la cartulina y funcionará mucho mejor la cascada y Una vez que ya tengamos todos los dobleces marcados necesitaremos una cartulina de 11 por 10 centímetros y la vamos a colocar en ese último doblez. Le vamos a cortar las esquinas en óblico para que así no asomen por ningún sitio. Una vez que tengamos las esquinas recortadas ya sí podemos unir una pieza con la otra. Echaremos pegamento sobre la solapa o la pestaña que acabamos de crear y pegamos la otra cartulina encima. De esta manera nos quedará una pieza mucho más larga. Podríamos haber hecho directamente una pieza en una cartulina más grande pero como sé que la mayoría de las personas trabajan con cartulinas de 30 y medio por 30 y medio no nos iba a dar. Así que lo he hecho en dos partes y funcionará exactamente igual que si fuese con una larga. Una vez que ya tengamos estas dos cartulinas unidas lo que vamos a necesitar es una cartulina de 16 por 2 centímetros y la vamos a pegar justo al borde. Deberemos de hacerlo más o menos centrado, es verdad que si no queda perfecto no pasa nada, pero intentad que quede más o menos la misma distancia en un lado que en el otro. Lo ponemos justo al borde y hacemos una pequeña marca con el lápiz para saber hasta dónde tenemos que echar pegamento. Una vez que ya tengamos la marca de lápiz hecha, echamos en esa parte el pegamento y colocamos de nuevo la tira encima, como os decía, intentando que quede lo más centrada posible. Una vez que ya la tengamos pegada vamos a hacer un doblez a cada lado. Dejad un poquito de margen para que así luego funcione mejor la cascada. Con un milímetro más o menos es suficiente, pero no lo hagáis muy muy pegado para que así luego ruede mejor la cascada. Como veis comprobamos que funciona y va perfectamente. Ahora vamos a seguir montando la cascada y vamos a necesitar unas cartulinas de 10 por 10 centímetros. Ahí pone 12 porque 6 van para esta estructura y las otras 6 serán para la otra parte. Vamos pegando de abajo hacia arriba cada una de ellas. Recordad que nunca debemos echar pegamento sobre los dobleces que hemos creado, sino que estos tienen que quedar siempre libres para que luego funcione correctamente. Aseguraros también de que todas las cartulinas queden alineadas. Como veis ahí os enseño que el doblez tiene que quedar libre y de esa manera iremos poniendo todas las cartulinas hasta que acabemos con las 6. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya tenemos todas pegadas comprobamos de nuevo que funciona correctamente y las vamos a marcar muy bien en la otra dirección para que así luego todas funcionen de una en una y no nos pasen todas de golpe. Así que las marcamos un poquito con la plegadera y será suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es montar la otra cascada y para ello vamos a necesitar una cartulina de 19,5 x 10 y a esta la vamos a marcar a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 y a 8. Os dejo las medidas por pantalla para que sepáis donde tenéis que hacer cada uno de los dobleces. Una vez que ya les tengamos todos marcados como hemos hecho antes vamos a doblarles en ambas direcciones. Una vez que ya tengamos todo doblado en ambas direcciones vamos a pasar a poner las cartulinas de 10 x 10, las 6 que nos habían sobrado, en los espacios de 1 cm. Comenzamos poniéndolas así con los 2 cm hacia arriba y la parte más larga que no tiene dobleces hacia abajo y vamos colocando una a una las cartulinas recordando que el pliegue tiene que quedar libre y que deben de quedar todas alineadas. ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que vamos a hacer es traer hacia abajo como estáis viendo por pantalla la parte más larga y los 2 cm tienen que quedar como por detrás. Y luego les vamos a doblar hacia adentro. Es mucho más fácil verlo que explicarlo. Antes de seguir volvemos a marcar en la otra dirección cada una de las piezas de cartulina para que así luego funcione mucho mejor la cascada. Os repito como tiene que quedar la pieza que es con los 2 cm hacia atrás y la parte más larga en esa posición. Como veis a la hora de tirar funciona correctamente. Como veis no me han quedado exactamente del mismo alto. Así que hago una pequeña marca con el lápiz y recorto lo sobrante. De esa manera nos aseguramos de que va a quedar siempre a la misma altura una y la otra. Así que en vez de modificar la medida he preferido dejarlo para ahora para así recortar lo que sobra y no decirlo un poco menos o un poco más y que luego no queden exactamente iguales. La cartulina base que yo he elegido es de 21 x 21 cm aunque podéis modificarlo a vuestro gusto. El ancho por ejemplo que hemos puesto de 10 cm podréis modificarlo y hacerlo de 12-15 cm de lo que queráis. Si es verdad que el alto menos de 20 tendréis que hacer más modificaciones y deberíais de quitar por ejemplo algunas de las solapas, es decir en vez de poner 6 pues poner 5. Ahí deberéis hacer algunas pruebas que yo recomiendo hacerlas por ejemplo en un folio o en un papel en sucio y así sacaréis la medida que necesitáis. En este caso está pensada para una página de 21 x 21 cm. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo sobre la base y vamos a echar pegamento en esa parte de ahí, solamente sobre esas pestañas que sobresalen. Una vez que ya tengamos el pegamento lo vamos a pegar centrado de arriba y de abajo y de la izquierda. Más o menos serán como a 2 o 3 mm, tanto de arriba y de abajo y de la izquierda. Tenéis que tener en cuenta que entre una estructura y la otra vamos a dejar unos 5 mm para que luego a la hora de girar las cascadas no se choquen las cartulinas unas con las otras. Así que yo prefiero dejar los 5 mm y así me aseguro de que luego van a funcionar bien ambas cascadas. A la hora de pegar esta cascada de la derecha vamos a echar pegamento sobre los 2 cm en la posición que estáis viendo. Doblamos la pestaña así y echamos el pegamento. Una vez que ya tenga el pegamento lo colocamos en su posición, teniendo en cuenta de que tiene que quedar los 5 mm entre medias y que debe de estar centrada de arriba y de abajo y de la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis, ambas cascadas funcionan correctamente de forma individual y ahora lo que vamos a hacer es poner un sistema de que vayan las dos a la vez, ya que es lo bonito de que al tirar se muevan las dos. Así que vamos a necesitar una tira de 5 x 20 y medio. A la derecha lo primero que hacemos es poner una línea para saber exactamente hasta dónde tiene que llegar el pegamento y en la parte de la izquierda debemos echar pegamento solo en la parte de abajo, no sobre la tira, ya que si ponemos el pegamento sobre la tira luego no funciona. Así que echamos pegamento en las partes que os he marcado con el lápiz. Una vez que ya tengamos el pegamento echado, colocamos la tira en su lugar. Nos aseguramos de que queda todo bien centrado y alineado con la parte final de cada una de las cascadas. Si os pasa como a mí, que al principio os puede chocar esa pieza con la tira que estaba pegada abajo, levantamos ligeramente un poquito con los dedos para que así luego no se enganche. Una vez que ya coja un poquito más de cuerpo y pongamos el papel decorado, veréis que ya nos engancha y funciona siempre perfectamente. Y ahora lo que nos queda es decorarla como más os guste. Yo voy a utilizar esos papeles y voy a poner papel decorado en una de las partes de cada una de las cartulinas, pero podríais poner papel en todo. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me parece que queda demasiado cargado si ponemos papel en todas las lados de las cartulinas. Ahora simplemente nos quedaría poner el tirador, que en mi caso voy a utilizar cinta de organza, pero podéis poner un trocito de cuerda con una yelet o incluso poner un círculo metido como hasta la mitad y así también utilizarlo de tirador. Lo dejo también a vuestra elección. Hacemos una pequeña marca con el lápiz para saber cuál es el medio, echamos pegamento y colocamos la cinta. Una vez que ya tengamos la cinta colocada, echamos pegamento por la parte de atrás del papel decorado y lo ponemos en su lugar. Y con esto ya tendríamos la doble cascada terminada. Si es verdad que a la hora de ponerlo dentro del álbum os recomiendo poner algún tipo de cierre, ya sea con cuerda, algún sistema de imanes, alguna solapa o algo que haga que no se muevan las cartulinas, ya que pesan bastante y a la hora de pasar la página se moverían mucho. Así que debemos de poner un trocito de cuerda, como estáis viéndome a mí en el vídeo, o idear algún otro cierre que mantenga todo en su posición. A la hora de hacer funcionar las cascadas simplemente desataremos o abriremos el cierre y ya luego funcionará correctamente. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo y pongáis esta estructura en vuestros trabajos. Cualquier duda que tengáis ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Suscribíos al canal para no perderos nada. Y nos vemos muy pronto. Chau.